El morenista Gerardo Fernández Noroña reiteró que es falso que Pemex haya importado menos gasolina en diciembre como lo había. Señalado el diario estadounidense The Wall Street Journal el pasado 11 de enero, a través de su cuenta de Twitter. Fernández Noroña escribió, falso y ese, en todo caso no sería el motivo de las dificultades en el abasto, en relación a la nota Pemex si importó menos gasolina en diciembre, publicada por El Sol de México este domingo 27. De enero. En dicha nota se da a conocer que los datos de Pemex señalan que hubo una disminución en La compra de gasolina del 14,4% en diciembre pasado, y en el caso del diésel la caída fue Del 11%, ambas en comparación con el mismo mes de 2017, México redujo importaciones de gasolina de E.U. W.S. Gel. Tema de la importación de Pemex ha generado polémica luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Lo reportado por el reportero del medio estadounidense era falso. The Wall Street Journal miente, no son serios, AMLO.